lo recibimos ya voy a dejar de jugar en este mapa que no me gusta mucho y tenemos con nosotros a desert fire, ahí está, tenemos varios de este, este me gusta bueno esto fue en el evento kendor hate out, como se diga, ahí está todo completo esas dos no las voy a hacer, ya tengo lo que quería me voy a dedicar a otra cosa así que, bueno, este ojo de la tormenta, ya subí el video ya, ya ya está todo hace rato así que bueno, estos son los eventos de la temporada 4 este también este lo tenemos hojaldre ahí está, se ve, no voy a meterme para mostrar pero bueno, es un video de estos cortos y ahí se queda, ahí se queda, me despido con un solo guitarra gracias por ver el video gracias a todos